¡Vamos a todos! Es que no me đen l Agreます Aquí están las perfectly Ma tengo falta Gracias Estas son sensaciones Y sabes cuando yo tengo un campeón Y como estas son las masculinas Estas en la cárcel de ahí, ¿sabes? Es el aspecto de la comisión de Colombia. Así que, señores, venganos a que nos pasen los presos. Nos vengan a los profesionales, la compañía de la compañía, la compañía de Lugas y la compañía de Lugas que nos espera el blog. ¡Apulvera, polvera, polvera, polvera! ¡Apulvera, polvera, 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 polvera!